¿Cómo comprar Bitcoin y otras criptomonedas con Paypal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video donde les voy a mostrar aquí de una forma rápida cómo es que pueden comprar criptomonedas por medio de la plataforma de Paypal ya que es una opción que apenas no tiene mucho tiempo que Paypal agregó a su plataforma y de una forma aquí rápida les voy a mostrar ya que no es muy complicado, es bien sencillo pero para aquellos que aún no han usado esta nueva herramienta que Paypal recientemente agregó pues aquí de una forma rápida se los voy a mostrar también les recuerdo que en algunos países, no sé, creo que aún no está habilitada esta opción yo estoy por aquí en Estados Unidos y aquí sí ya tenemos la opción de comprar criptomonedas por ahí me han contactado, perdón, algunas personas de otros países donde aún no lo pueden hacer así es que una vez que tú entres a tu cuenta de Paypal, bueno aquí voy a cambiar de ventana para mostrarte vas a ver esta opción que dice aquí cripto, es donde vas a tener que ir para hacer esa compra de las monedas que quieras realizar en caso que no la mires, quizás sea porque aún no esté habilitada en el país o donde tú te encuentres pero en este caso yo si la tengo aquí, le doy clic en esa parte y aquí te va a llevar a las diferentes monedas que en este momento ellos han agregado aquí a la plataforma que aún no son muchas, tienen a Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y también tienen Litecoin si es que por el momento son esas las que se encuentran aquí me imagino que más adelante van a ir agregando otras monedas más donde vamos a tener también la opción de comprarlas así es que en este momento yo tengo aquí que es el valor de 493 dólares en criptomonedas y más que nada es en Bitcoin, yo hice aproximadamente un par de meses atrás que compré como 300 dólares de Bitcoin y en este momento es lo que tengo, pues como ustedes saben lo que ha estado pasando ahorita con Bitcoin no solamente con esta moneda sino con muchas otras más, lo que es Ethereum, Litecoin como han estado incrementando el precio en estos últimos días así es la razón de que yo tengo aquí casi 200 dólares más en un, creo que será un mes y medio que invertí así es que una vez que estén aquí en esta sección muy fácil, lo único que tienen que hacer es ir a la parte de comprar la moneda que ustedes quieran seleccionar, lo hacen aquí si yo quisiera hacerlo en Bitcoin le doy clic en esta parte y me va a llevar a la opción de comprar, si se dan cuenta aquí está me dice a cómo es el precio en este momento y aquí está lo que yo tengo ahorita, si yo quisiera venderlo pues aquí me da la opción también comprar o vender pues yo hiciera la prueba para que vieran, pero como en este momento está un poco alto el precio quizás este, estoy esperando que baje, si quiero comprar un poco más pero estoy esperando por ahí que esta gráfica de un bajón pues se reduzca el precio un poco, también incluso Ethereum, estoy esperando la opción de que baje para hacer una compra más igual si quieren seleccionar aquí Ethereum, lo mismo, cualquier moneda que quieran hacer se van a la misma opción y aquí pueden comprarlo, aquí les dan las opciones 5, 20, 100 pero ustedes pueden agregar el número, el monto que ustedes quieran si es un monto diferente, lo pueden agregar aquí, simplemente pueden ingresarlo y aquí les dice que pueden comprar hasta un dólar de Ethereum así es que muy fácil de hacerlo yo quizás la próxima compra que haga a base de Ethereum pero estoy esperando, ah, hoy bajó un poco aquí estoy quizás un 5%, de 5 a 10% que baje pienso hacer una compra en esta moneda también así así es que muy sencillo una vez que entren a la plataforma de Paypal se ven en la sección que dice Cripto y ahí los va a llevar a las opciones que tengan, las monedas que hayan disponibles ya que en este momento solamente les repito hay 4, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin pero pues ya si agregan algunas más, aquí las van a ir viendo y también aquí hay un poco de información de Ethereum pueden darle clic y van a ver más información, algo de noticias también que van agregando aquí en esta parte así es que así es de sencillo como pueden comprar Bitcoin y otras criptomonedas que en este momento están aquí en Paypal muy sencillo, no tienen que andar buscando tanto en la plataforma y le dan a Buy y listo bueno, espero este video les sirva y por ahí nos vemos en un próximo video que estaré por aquí subiendo de otras plataformas más también de criptomonedas y también de inversiones como se dan cuenta aquí también estoy trabajando con videos de inversiones en la bolsa de valores así es que hasta la próxima saludos ¡Suscríbete al canal!